Hola hermanos estudiantes, hoy día vamos a desarrollar un ejercicio sobre funciones de varias variables En este caso vamos a aplicar la importancia de la regla de la cadena para poder calcular la realidad parcial de F con respecto a cada una de las variables, ¿de acuerdo? Esta función vemos que depende de tres variables, U, B y B doble y a la vez cada una de ellas depende de X, Y, Z Ahora, ¿de qué manera vamos a aplicar aquí la regla de la cadena? Ahora, simplemente agregamos un diagrama, un diagrama de largo, de la siguiente forma La función F, como vemos aquí, depende de tres variables del U, depende del B y depende en este caso de B doble Pero a la vez vemos que cada una de ellas depende, tiene tres ramificaciones porque depende en este caso de la variable X, de Y y de Z También lo mismo sucede para B porque tiene tres variables que dependen a la vez, de X, de Y y de Z Acá tenemos para B doble, depende de X, Y y Z Ahora, ¿de qué manera podemos conseguir el valor de la derivada parcial de F con respecto a X? Simplemente aplicando la regla de la cadena de la siguiente forma La derivada parcial de F con respecto a X va a ser igual a ¿quién? Acuérdense que tenemos que llegar hasta la variable X ¿Cuántos caminos existen para llegar de F a la variable X? Acá tengo un camino, una ramificación Aquí tengo el segundo camino Y luego aquí, tercer camino Aquí dice que hay tres partes, tres expresiones que debemos escribir Veamos De la parcial de F con respecto a la variable X Los caminos serían aquí Serían derivada parcial de F con respecto a U Por derivada parcial de U con respecto a la variable X Más, vamos a continuar con el segundo camino Serían derivada parcial de F con respecto a la variable B Y derivada parcial de B con respecto a la variable X Y más, el tercer camino Deriva parcial de F con respecto a B doble Y esta a la vez va a depender por respecto a la variable X Entonces debemos hallar la derivada parcial de cada una de las variables Pero veamos acá la función y a la vez cada una de las variables que vamos a reemplazar aquí ¿Cuál sería entonces acá la derivada parcial de F por respecto a U? Veamos la función Vamos a derivar aquí parcialmente por respecto a la variable U Eso quiere decir que las demás variables van a ser vistos como constantes Y si al derivar por respecto a U aquí serían 0 y 0 Lo cual aquí me da, debería pasar de F por respecto a U Simplemente sería 2 veces U Ahora, antes debería pasar de U por respecto a X Y el U en este caso, tengo esta expresión de aquí Tres variables, pero en este caso por respecto a X Las demás variables Y y Z actúan como constantes Que si al derivar parcial sería simplemente 2 Más, debería pasar de F por respecto a B Igual, en este caso U y B doble serían constantes Lo cual nos diría 2 veces B Y debería pasar de B, B, B con P por X Y en este caso tendríamos 2X 2X Más, debería pasar de F por respecto a B doble Si en este caso, constante y constante Y acá sería 2 veces B doble Y por último B doble con respecto a X Nos queda como resultado este producto Y y Z Entonces podemos multiplicarlo cada uno Y tendríamos entonces que sería la respuesta 4U más 4BX más 2YZ B doble Este sería el resultado de la derivada parcial de F Pero con respecto a la variable X Entonces de la misma forma se podría hacer, se podría aplicar Para el siguiente derivada parcial de F por respecto a Y Y también la derivada parcial de F por respecto a Z Vamos a ver en el caso que sea, digamos, este 0 Quiero hallar aquí, en este caso aquí sería La derivada parcial de F con respecto a la derivada Z Sería en este caso derivada parcial de F Con respecto a este caso a U Y a la vez U va por el camino en Z Deriva parcial de U con respecto a la variable Z Más, buscamos otro camino En este caso que va a Z Sería, deriva parcial de F con respecto a B Y a la vez de B con respecto a Z Y por último El tercer camino, parcial de Z Sería, deriva parcial de F Con respecto a B doble Y esta a la vez Vamos a derivarlo con respecto a la variable Z Ahora, solo aquí nos queda Simplemente reemplazar ¿Quién nos diría a parcial de F con respecto a U? Vemos aquí en la expresión Sería 2 veces U ¿Quién nos diría a parcial de U con respecto a Z? Vemos que en U Con respecto a R sería en este caso 5 5 Más Deriva parcial de F con respecto a B En este caso sería 2B 2B Y por B con respecto a Z Sería en este caso 2Z 2Z Por último La variable parcial de F con respecto a B doble Y en este caso 2B doble Por este último B doble con respecto a Z Lo cual nos da un producto X por Y X por Y Entonces, si queremos reemplazar Multiplicar las operaciones Tenemos la siguiente Acá sería D versus U Más 4BZ Más 2XY B doble Esta sería la expresión buscada Para la derivada parcial de F Con respecto a la variable Z De la manera similar se consigue para la segunda parte Bien Nos vemos en el próximo video Por favor suscríbanse en el siguiente video Gracias Gracias